Hemos visto una ausencia de las autoridades de salud, el presidente vive ausente, pasó más de 30 días desde que apareció el primer caso y eso es impresionante, la verdad. Hemos visto a los países de Centroamérica, los presidentes a la cabeza, los ministros de salud y acá lo que hemos tenido es, digamos, una información escasa, poco fidedigna. Officially, there have been over 1,400 cases and 55 deaths reported in Nicaragua, but a recent independent study suggests the true death toll could be 20 times higher.